Hoy estoy con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaban, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza de su corazón. Pero desde el principio al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no los separen del hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí y no se los pidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Y les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después, comé en brazos a los niños y los bendito y poniéndoles las manos. Palabra del Señor. Estamos iniciando un nuevo mes. Y el mes de octubre, festejamos y oramos por las misiones, por las misiones, por los que se encuentran en tierras latanas. Ya algún domingo hablaremos de ello. Hoy, la liturgia de la palabra, que es el marquete que nos ha servido en este momento, nos invita a reflexionar sobre el tema del sacramento del matrimonio. La primera lectura, el libro de Génesis, que es a donde luego el Evangelio nos remite, en palabra de Jesús, dice, a ver, cuando hace la pregunta, ¿se permite o no el divorcio? Entonces, dice, si Moisés se los permitió a través de un acta, el divorcio es por su terquedad, por la dureza de su corazón. Pero en un principio, es decir, en el Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, tenía muy claro Dios, el tema de la unidad y de la insolubilidad del sacramento del matrimonio. Pero llegado el momento de su madurez del pueblo, y con la llegada de Jesús, deja la ley antigua, la ley de Moisés, y dice, ahora les digo que quien lo hace, comete adulterio. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Con esas frases y esa expresión, Jesús está instituyendo oficialmente el matrimonio como algo sagrado, que su fundamento lo tiene desde la creación del hombre y la mujer. Partamos de ello, entonces, ¿Qué es lo que en nuestro siglo XXI, tan lleno de avances y de modernidad, nos pasa, que se quiere echar por suelo toda institución, incluyendo la institución familiar? Es, no perdamos de vista, un ataque directo del enemigo para destruir lo que Dios ha instituido desde sus orígenes y lo que Dios ha formado. No nos engañemos y no entremos en una actitud de modernidad, siendo padres perniceristas, diciendo, bueno, es que en mi época era diferente. Hoy como estamos viviendo en otra época, pues está bien, vente, ya deja a tu marido, ya deja a tu mujer, ya vente a tu casa. Nadie te corrió de tu casa, de tu casa, ¿verdad? Aquí tienes todavía tu cuarto, tienes tu cama, vente. Ojo con esas actitudes perniceristas, que a veces nosotros mismos estamos siendo franco, directo, ante el ataque del enemigo de destruir hogares, de destruir matrimonios. Y a veces nosotros, quizás no conscientemente, a menos no quiero creer, que no somos conscientes de que este demonio que nos usa para dañar a otros y para dividir, para destruir incluso el matrimonio. Lo que en un primer momento puede ser la emoción, la ilusión de los padres, de que los hijos formen un nuevo nido y formen una nueva comunidad, después se puede convertir en una situación tan difícil y tremenda, que somos primeros en defender la separación. Es cierto que hay muchas circunstancias, muchas situaciones que van agravando la problemática. Una de ellas, podríamos decir que es la inmadurez de las partes. Hoy en día, nuestros jóvenes se están casando a una edad más avanzada que los de antes. Antes nuestros padres, abuelos, se casaban a los 16, 17 años, y ya con una gran responsabilidad para asumir sus obligaciones en la vida cultural, hoy en día pueden tener 25, 28 años, y son igual de maduros que unos de 12 años. No tienen la responsabilidad, no quieren asumir sus obligaciones, se casan y quieren seguir viviendo como solteros. Sin ningún compromiso, yo tengo mis obligaciones, yo vivo en mi lado, déjame mis horarios, déjame, entonces, ¿dónde está el compartir? Entonces parecería que la adolescencia, y eso es una situación, una realidad, según las estadísticas actuales, la adolescencia en nuestros jóvenes se ha prolongado. Y si antes la adolescencia comenzaba a los 12, 13 años, y terminaba a los 16, 17, y ha comenzado la vida como a mí, de un joven un poquito más maduro a los 19, 20 años, hoy la adolescencia está comenzando a los 9, 10 años, y termina a los 27, 28 años la adolescencia. ¿Y dónde comienza la juventud? Para la madurez, para ser responsable, para asumir obligaciones. Eso, muchas veces, los papás no están atentos a que el hijo vaya asumiendo responsabilidades a la tercera edad, y se le ayude a que sea firme en su elección. No se va a llegar a la madurez, y vamos a seguir teniendo estas crisis de nuestra sociedad que estamos teniendo, de familias inconsistentes, inmaduras, que lo que les mueve es la pasión, la emoción del momento, pero no la convicción y la decisión de estar y de asumir lo que se ha decidido. Es importante, queridos hermanos, que ayudemos a la madurez, no que fomentemos la inmadurez. Y a veces, como padres de familia, hemos sido muy consecuentes y hemos sido responsables de que esta inmadurez se proloque, con el afán, y voy a mencionar algunos factores, de darles todo. Antiguamente, muchos venimos de familias, a lo mejor muy numerosas, y económicamente hablando, pues no tan efervescentes, ni tan prolíferos, ni tan fecundos en economía. A lo mejor fecundos en hijos, pero pasando carencias, viviendo al día. Y a veces, estos hijos, que surgieron de estas familias, han sido hijos cruchones, que se esfuerzan por salir adelante, por enfrentar la vida, y ningún reto que se les presente es un obstáculo para quedarse caídos. Pero, ¿qué pasa con estos hijos? Van creando generaciones que dicen, mis hijos no van a sufrir lo que yo sufrí, mis hijos no van a padecer lo que yo padecí, por lo tanto, pocos hijos para darles todo, y echarlos a perder. Es la conclusión. Les doy todo, no se esfuerzan por nada, y al final, los hago inútiles, porque nada pueden solucionar. Todo papá y mamá tienen que resolvérselos, tienen que solucionárselos, y si no está papá y no es nada más, ya no saben hacer nada, se bloquean, se cierran. Es triste llegar a situaciones como estas. Estando yo recibiendo un funeral, veía, no conocía a la familia, pero sí veía a los papás que estaban muy afugidos, y ya pregunté, ¿de quién se trata? ¿A quién estamos despidiendo? Y me dijeron que ellos son los papás, el joven que muere. Bueno, pues ya me acercó a darles una palabra de consuelo, los veía tan desechos, que dije, pues ninguna palabra puede servir de consuelo en este momento, pero déjame ver, a menos escucharles, qué trae. Y sí, estaban ávidos de que alguien lo escuchara, y me decían, Padre, estamos, nos sentimos como esposos, todos totalmente desaventados, tristes, porque decidimos tener un solo hijo. Y con este argumento que les acabo de decir, ellos lo repitieron. Solamente un hijo para darle todo lo que nosotros no tuvimos. Y hoy nos sentimos frustrados y arreconzados porque no sufrimos por nada. Esta es esta situación y que alguien nos diga que no. Y se quitó la vida. Y me dejó la carta y nos lo dejó ahí por escrito. ¿Qué está pasando? Que como Padre no nos hicimos responsables y no le enseñamos a superar los conflictos y creíamos que sólo con dinero se solucionaba la vida. Y él eso creyó. Eso fue lo que le alimentamos. Y desgraciadamente el día que no pudo resolverlo con dinero dijo entonces la vida no sirve, no tiene sentido. Que no nos pase a nosotros lo mismo. Es importante a veces las pruebas de la vida. Que el sufrimiento tal que el doctor nos visita a todos sí y no hay que huir de él. Que el sufrimiento nos ayuda a madurar y a crecer. O analicemos nuestra propia vida. ¿Cuándo hemos crecido más? Cuando hemos salido de una crisis. Cuando hemos superado algún obstáculo es cuando más hemos crecido. No querramos privar a lo que ustedes más quieren que son sus hijos de la madurez y del crecimiento. Más bien ayúdenle a que se expuesten a superar las dificultades los obstáculos de la vida. No les den el pescado que se den cosa pescada. Porque de otra manera no se puede hacer. Igual estas generaciones que se casan quieren que papá y mamá les siga solucionando el problema aún ya casados. Y son los hijos que no saben de la casa. Son los hijos que quieren que los abuelos les sigan educando a sus nietos y que ellos sean responsables de lo que no son ahora responsables. Y ahora son esta familia los encargados de estos hijos pero ahora como nosotros tenemos que salir de fiesta tenemos que salir a pasear allá que el papá nos cuida a mis hijos que sigan educando y los de cabo son muy buenos para educar síganos a mis hijos para que nos sigan haciendo. No cuidado el día que no tengan hijos y luego ellos cuando tengan sus nietos ¿qué van a cuidar? Si no se quieren cuidar ni los suyos ¿dónde vamos a dejar las futuras familias hermanos de quién? Si va a seguir esta cadena de modo interrumpida pensemos simplemente la tercera y cuarta generación que no sabe educar hijos quién los va a educar y quién los va a formar es el tesoro que ustedes pueden heredar a sus hijos no se los quiten enseñen a trabajar enseñen a superar dificultades y obstáculos enseñen a enfrentar los retos de la vida esa es la mejor herencia que pueden dejarles si no les dejaron casa si no les dejaron una cuenta en el banco que ellos sepan cómo se saca ese dinero y no se van a morir de ambos si ustedes no están pero si es importante queridas familias que asumamos el papel fundante original de dónde viene la familia de Dios es de origen divino no es humano por lo tanto el hombre no la puede destruir que no lo separe el hombre que no la destruya el hombre de ahí que si hoy en día todavía se pueden casar hombres y mujeres más adelante quién sabe a lo mejor ya después va a ser obligatorio matrimonio de hombres con hombres y mujeres con mujeres pero al paso que vamos pero si es importante que defendamos lo que es defendible todavía y que cuidemos lo que se puede cuidar y cómo con el testimonio con su propio hogar porque ante el paso que vamos las dificultades y obstáculos que la sociedad se está dejando llevar por el demonio porque no hay otro no hay otro inspirador de estas calamidades sino en que nosotros nos dejemos llevar por la voz de Dios y que escuchemos este mensaje que el Señor insiste que le atendamos y que cuidemos porque es lo más sagrado lo que más quieres que son tus hijos cuídalos valóralos y enséñales a que la formación que se les da es para que luego ellos lo apliquen y lo repliquen con sus futuras generaciones que el Señor Jesús nos ayude y que nosotros nos dejemos ayudar para poder vivir en ese amor familiar integral que Dios tiene desde un inicio de la formación del hombre la mujer y que nosotros también lo aceptemos y lo querramos en nuestro corazón para poderlo defender y así sea con la suerte vamos a hacer nuestra profesión de pecado